Tras 14 días de audiencias virtuales y a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada de Criminalidad Organizada de San Martín, el Poder Judicial determinó 36 meses de prisión preventiva para 22 integrantes de una presunta red criminal denominada Los Remanentes de San Martín, la cual desde el año 2013 hasta la actualidad habría operado en cuatro facciones vinculadas al Gremio de Construcción Civil en la provincia de Mariscal Cáceres y provincia de San Martín. A los investigados, la Fiscalía les imputa 18 eventos criminales relacionados con los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión, robo agravado, peculado doloso, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. A este total se suma uno más para quien el Ministerio Público, amparándose en el principio de objetividad, desistió en su solicitud de prisión preventiva, pues presenta orden de captura por otra sentencia. Una vez que sea detenido, se asegura su presencia en este nuevo proceso de investigación. Por razones de seguridad del proceso, los detenidos fueron trasladados y recluidos de manera indistinta y aleatoria a los establecimientos penitenciarios de San Anguillo, Trapoto, Moyo Bamba, Juanjuy y Yurimaguas. En tanto, los imputados con paradero desconocido presentan orden de ubicación captura a nivel nacional. La primera facción, dedicada presuntamente al robo agravado, estaría conformada por Jack Rengifo Fasabi, hombre clave, Miguel Ángel Gutiérrez Amasifuén, Samuel Sánchez Irene y Juan Persi Coronado Vásquez. La segunda facción, dedicada presuntamente al robo agravado, estaría conformada por los detenidos. Kevin Carguajulca Segura, Edinson Macedo Rodríguez, Felizardo Demetrio Carajulca Arteaga, Oishi Cachique Arvildo. Asimismo, Porleandro Carranza del Águila, Jordano López Salas, Tercero Morales Honorbe, Norbil Castillo Balcázar, Eber Mendoza Fasabi, Cristian Ríos Flores, Nexar Israel Calle Córdoba, Carlos Segundo Taranta Gómez y Segundo Adán Quirós Rojas. Todos ellos, con paradero desconocido. La tercera facción, dedicada presuntamente al peculado por apropiación de combustible, comercialización, tenencia y uso ilegal de armas, marcaje o reglaje, estaría conformada por Johnny Sánchez Navarro, Mónica Rodríguez Izminio, Edgar Alberto Requejo Ramos, Franquel Castillo Mendoza, todos ellos detenidos. La cuarta facción, dedicada presuntamente a la promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, conformada por Joel Vidaure Castillo Zatalaya y Ramiro Tocto del Águila, no habido. Para este último, el Ministerio Público desistió su pedido de prisión preventiva, pues presenta otra sentencia condenatoria por 10 años de pena privativa de la libertad efectiva y orden de captura a nivel nacional. De acuerdo a versiones oficiales, serían 45 personas pertenecientes a los remanentes de San Martín, una red criminal de estructura flexible que operaba en cuatro rubros delictivos específicos, sicariato, robo agravado, peculado por apropiación y tráfico ilícito de drogas. Se conoce que cinco de sus integrantes fueron asesinados, 10 permanecen bajo reclusión penitenciaria y otros 30 se encontraban libres, contra quienes se solicitó detención preliminar.